¿Cuántos elementos integran esta asociación y en qué carreras están participando? Que tienen una licenciatura, de los cuales tenemos ocho abogados, tenemos un licenciado en informática, un contador público, tenemos un psicólogo y los demás elementos que componen son los licenciados en ciencias profesionales. ¿Qué servicios ofrecerían a la comunidad e incluso qué acuerdos llegaron con la asociación de periodistas? Estamos ofreciendo más que otra cosa asesorías a la comunidad en cuanto a algunas cuestiones de seguridad. Estamos en pláticas para entrar a impartir medidas preventivas dentro del hogar, algunos fraccionamientos de aquí de la ciudad. Asimismo, una asesoría jurídica a los mismos vecinos. Esas son nuestras primeras acciones que vamos a realizar. Y dentro de la asociación de periodistas, prestar algunos cursos a sus agremiados en cuanto a las cuestiones de vialidad o algunas situaciones que ellos mismos proponen. El hecho de que los policías estén capacitando, estén cursando carreras profesionales, pues cambia radicalmente la imagen que se tenía anteriormente del policía. Así es, nosotros como asociación de policías profesionistas estamos buscando un cambio de la percepción de lo que es el policía ante la sociedad. Queremos que la comunidad sepa que su policía municipal se está preparando, que tiene policías profesionistas y que estamos en la mejor disposición de prestarle un servicio a la comunidad, aparte del servicio que prestamos al momento en que salimos a trabajar acá. Muy amable, gracias.